Vamos a iniciar entonces nuestra maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a tener a continuación a Álvaro Aguirre que es el gerente de Gatitude, una empresa con tres años en el mercado que fabrica muebles para gatos en cartón corrugado con el fin de proteger los sofás, cortinas y colchones del instinto de rascado del gato y a la vez aportar estética y decoración para el hogar. Álvaro bienvenido a esta maratón de emprendimiento que rico tenerlo acá con nosotros y vamos a empezar por algo que usted nos envió y nos dijo es importante que hablemos sobre por qué no es recomendable tomar decisiones cuando yo soy emprendedor con la cabeza caliente, como así. Juan Carlos muchas gracias Elisa, muchas gracias por la invitación, creo que las decisiones que uno tiene que tomar tienen que estar concertadas, tranquilas, tienen que ser equilibradas y cuando la cabeza está caliente, cuando tenemos el problema en la cabeza, generalmente las decisiones son apresuradas y no son las mejores. Bueno, ¿cuál es el criterio que se debe tener en cuenta a la hora de conformar un buen equipo de trabajo, ese equipo de trabajo que esté comprometido y que sea ganador? Bueno, el principal para conformar el equipo es que se entiendan, que se conozcan, que tengan elementos comunes, que compartan la pasión, que logren resultados de manera conjunta, que se complementen, que si bien se entienden puedan tener perfiles y criterios diferentes para poder tomar las decisiones, de esa manera lo que emprenden y lo que realizan va a tener muchas variantes, muchas alternativas y va a tener muchos puntos que analizaron para tomar una buena decisión. Álvaro, usted afirma que hay muchos caminos para llegar al éxito y qué bueno que nos diga cómo saber, identificar cuáles son esos que nos llevan más rápido y por una senda mucho más feliz. Bueno, el principal camino es estar en el camino, pensar que estamos ahí, que estamos para adelante, mirar, mirar para adelante, saber de dónde venimos, pero emprender el camino, caminar, 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 si nos caemos nos volvemos a levantar, si nos salimos volvemos a tomar el camino que antes teníamos o si definitivamente decidimos que ese es el camino por donde cogimos, seguir por ahí, estar confiados, claros, tranquilos y pensar que se va a llegar a algún punto. Álvaro, lo voy a dejar con Elisa Bustamante que es de Créame, ella tiene algunas preguntas para usted y otras que nos llegan a través del chat en el que estamos conectados con la gente que nos está viendo a esta hora en vivo y en directo desde diferentes ciudades y países. Bueno, hoy nos están acompañando Manuel Cisneros Valencia desde Venezuela, un saludo muy especial para él y Francisco Javier Londoño desde Montelíbano, Córdoba. Bueno, te quería preguntar, ahorita nos estabas hablando de un tema que es muy importante para los emprendedores y de los equipos de trabajo, cómo conformar un adecuado equipo de trabajo y todos los emprendedores se encuentran muchos limitantes a la hora de encontrar ciertos perfiles. ¿Cuáles son como esas recomendaciones que puedes dar más que todo para encontrar perfiles comerciales que son los que pueden ser más complicados para ciertos negocios? Bueno, creo que en la prueba y el estar probando, analizando, retroalimentándose puede estar la clave. Nunca se sabe si el camino y el equipo y las personas que están ahí con uno son. No tener miedo a hacer cambios y a tomar decisiones, siempre pensando en ese lugar donde se quiere llegar, estar muy confiado en que lo que se está haciendo es de manera adecuada. Nunca tener temor de que nos podemos equivocar y aceptar la equivocación y aceptar el éxito es una de las garantías para poder conformar un equipo. Bueno, personas conocemos, hoy están de un estado de ánimo, hoy tienen un comportamiento, los contextos cambian y las cosas cambian y bueno, pues es simplemente seguir para adelante y confiar y querer y amarse, entenderse, comprenderse y ese será siempre el éxito. Aunque pensemos diferente, pues bueno, todos queremos salir adelante. Ah, bueno, excelente. Bueno, muy bien. Yo creo que mirando a aquella cámara, que es la del primer plano, nos va a decir Álvaro, ¿por qué hacer negocios con ustedes? Bueno, miren, nosotros diseñamos muebles para gatos, pero también diseñamos muebles para el hogar. Fusionamos los dos tipos de muebles para que las personas estén conformes, a gusto, tengan un mueble bonito, un mueble que sea funcional y que el gato use. El material que nosotros utilizamos es cartón corrugado, es un cartón, es un material que garantiza que el mueble sea usado por el gato. ¿A qué gato no le gustan las cajas? Y nosotros hacemos nuestros muebles con ese mismo material. Nosotros ya llevamos tres años en el mercado, es un producto que está validado. Gratitud ya tiene más de 35 tiendas en la ciudad de Medellín, tenemos una página web transaccional, Gratitud, a la gente le gusta este tipo de productos para mascotas, genera pasiones y Gratitud es una pasión. Muchísimas gracias Álvaro por haber estado con nosotros. Vamos con las conclusiones que nos tiene Elisa sobre la conversación que teníamos con este emprendedor. Bueno Álvaro, muchas gracias. Bueno, como vemos Álvaro está enfocado, el modelo de negocio de Álvaro está enfocado en todo el mercado de mascotas, que es un mercado que en este momento se encuentra en crecimiento. Las familias hoy en día están buscando es tener una compañía en gatos, perros, y eso lo ha llevado a aprovechar oportunidades de mercado para desarrollar todo su modelo de negocio. Él nos habló de tres temas muy importantes y es el tema de la toma de decisiones y de cómo tomar decisiones en caliente, como nos decía él en algún momento, porque los emprendedores se van enfrentando a diferentes desafíos diarios y es muy importante aprender a cómo voy a tomar la decisión correcta para sacar el mayor provecho de esos momentos que se pueden convertir en oportunidades de mercado. Elisa, Álvaro le dejó una tarea a nuestro experto invitado Andrés Ochoa. Le decía, por favor, recomiéndenos un libro para leer, una película para ver, un lugar para visitar y que nos menciones un personaje que sea importante para imitar o seguir. Esa pregunta entonces queda formulada para que en la parte final, que ya estemos con Andrés, respondamos a estas preguntas de los emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!